Hola a todos, hola que tal como estamos, bienvenidos a mi canal de youtube segundo día seguido de BTT hoy es jueves y hoy me he propuesto hacer un entrenamiento de series en subida y me he propuesto hacer un entrenamiento que más o menos son 6x600 en subida en una cuesta más o menos del 12x100 que voy a girar la pantalla y es la cuesta esta que se ve ahí por la pista desde allí hasta el depósito que se ve justamente allí al final más o menos son 600 metros, la pista está un poco rota y luego se hace un circuito que se baja por ahí se viene por donde vamos ahora y luego bajas y la vuelves a enganchar allí que viene a ser un circuito de un kilómetro y medio o dos que le vamos a dar seis vueltas y la idea es más o menos subirlas a ritmo vivo no he puesto objetivos de potencia, no he puesto objetivos de tiempo, no he puesto objetivos de nada ya que no tengo referencias de ningún tipo de cómo puedo hacer las series de estas encuestas así que vamos a ver qué tal salen y luego cuando termine os digo un poco las sensaciones voy a seguir bajando, voy a empezar y a ver cómo terminamos luego por la tarde tendremos el entrenamiento con el equipo que hoy tocan de correr 20 minutos de calentamiento dos por 20 minutos que seguramente los haré a 4, 5, 4, 10 con los compañeros del maratón y ya está y eso es todo series por la mañana de mountain bike por la mañana y cambios de 20 minutos por la tarde a ritmo vivo así que voy a por hacer el entrenamiento pues nada, entrenamiento terminado 6 por 600 en cuesta y más o menos pues para que os hagáis una idea cada 600 en cuesta era una media de 5 minutos así que genial ahora vamos para casa a descansar, a comer y esta tarde, bueno esta tarde o dentro de dos horitas a correr un poco bueno ya estamos aquí en el río para hacer el entrenamiento de la tarde hoy al final, esta tarde nos tocan como hemos dicho en el vídeo de la mañana en la bici dos por 20 minutos pues a 4, 10 más o menos ya que vamos a ir con el grupo de maratón de 3 horas entonces más o menos ese es el ritmo al final estamos bastante recuperados o bastante mejor de las piernas respecto a haber hecho bici por la mañana pero ahora veremos que tal de ganas supongo que me pondré con Edgar y alguno más en el grupo y ya está, tampoco hay mucho más que contar vamos hacia allí, hacia el meeting point y nada, a ver como se nos da la verdad es que esta mañana las series de la bici han tenido su gracia pero yo creo que estamos bien por lo menos hoy estamos mejor de ganas que otras veces y nada, vamos a hacer entrenamiento con el equipo y poco más bueno vamos a empezar ya aquí me han dejado con los 3 matados estos es que ni me esperan esto es una falta de respeto ya ahora me toca ya apretar para cogerlos vale 20 minutos a 4, 10 2 minutos y otros 20 a 4, 10 que entre comillas es un ritmo cómodo pero después de lo de la mañana tiene su gracia así que voy a cortar ya y a ver porque ahora no me lo perdáis a ver que encima me toca cogerles que anda que han aflojado para que me enganche vale pues nada, ya hemos terminado el entrenamiento de los 2 por 20 minutos al final han salido 20 minutos a 4, 13 y 20 minutos a 4, 10 super frescos con Ibra que ha salido al final por delante y con Walter y Edgar que al final me han pegado el hachazo y me han dejado tirado al final si no apretas los últimos 500 metros aquí no vale pero nada vale, otro entrenamiento hecho ahora 5 minutos suaves al parking, a casa y a descansar vale hasta mañana